Hola que tal amigos Hola que tal amigos yo soy Arroba Cloner Y en esta ocasión les voy a traer un pequeño tutorial O el como poder hacer de nuestro iPad Si es que contamos con un iPad Hacerlo segundo monitor de nuestra computadora Para esto necesitamos un par de aplicaciones La primera es esta Que se llama Display Link La pueden encontrar en el App Store Es totalmente gratis También yo ya la tengo instalada aquí en mi iPad Es esta Y pues nada También tienen que descargar El software para la compu Que está totalmente gratis también Es este de aquí Se llama Display Link iPad Software for Windows Lo instalan facilísimo Y les va a colocar un pequeño icono en su barra Lo que hacen es En el iPad Abrir la aplicación Y ahí va a aparecer el La compu que Está conectada a la misma red wifi Pueden darle una aplicación Y miren yo ya tengo esta Por lo pronto yo estaba viendo Atomix Acá Y como cualquier otro monitor Jalan Un drag and drop Ya tienen su segundo monitor acá Y cuentan con todas las bondades Del segundo monitor La verdad es muy fácil Es vía wifi La verdad está muy cool A mi me gusta mucho Y aparte de que Pues es gratis Creo que A cualquiera le gusta lo gratis Así que Es una buena opción Si quieren Ahí Tenerlo Y de hecho Como les digo Pueden jalar cualquier Cualquier Este App Déjenla Acerco Ahí no se deja Aquí está Y Lo que me gusta de esta app Es de que El sonido Lo 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 jala directamente A las Las de la compu Y ahí se oye Perfectamente Y pueden interactuar Con cualquier Aplicación La jalan Y acá la La dropean Y ya Muy fácil Espero les sirva Espero Si tienen un iPad Que le pueden Sacar buen provecho Y pues nada Recuerden Esto es Un video De De Afterday Podcast Sigan la cuenta Arroba Afterday Podcast Yo soy Arroba Cloner También pueden Seguirme Pues nada Disfrútenlo Adiós Adiós